Hay que comprender que está la autoridad palestina en Cisjordania, con Mahmoud Abbas a la cabeza, y después está jamás en la zona de Gaza. Jamás no quiere la conformación de un Estado palestino, lo que pretenden simplemente que siga el estatus de refugiados para seguir recibiendo ayuda internacional. Pero del otro lado, Mahmoud Abbas sí le está pidiendo a la ONU que reconozca, tal como lo hizo con Israel, el Estado palestino. En relación justamente a esto, vamos a meternos con el pedido justamente del presidente de la autoridad palestina, que hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se comprometa con sus obligaciones y reconozca al Estado de Palestina, tal y como hizo con Israel, para poner fin al histórico conflicto entre ambas partes. Hago un llamado a todos los países a reconocer el Estado de Palestina como reconocieron al Estado de Israel, dijo el presidente de la autoridad nacional palestina, en un discurso durante la reunión especial del Foro Económico Mundial que arrancó en Riyadh, con la que se busca poner el foco en las formas de resolver la guerra en la franja de Gaza. Abbas recordó que tanto Israel como Palestina están sujetos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pero el mundo reconoció al Estado de Israel y no al Estado de Palestina. Hay que recordar, de todas maneras, que en el momento en que la ONU, allá por la década del 40, le hace un ofrecimiento a tanto árabes como judíos, el Estado judío se quedaba con un 20% y aceptaba ese territorio, mientras que los árabes no aceptaron esa propuesta. Es decir, no hay que desconocer el contexto histórico en qué situación se dio justamente este ofrecimiento para una coexistencia en ese momento, insisto, en la década del 40, de ambos pueblos. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, está convencido de que Israel llevará a cabo su anunciada invasión de Rafat, la ciudad del sur de Gaza, donde se asinan más de un millón de desplazados palestinos en unos pocos días, y que sólo Estados Unidos podría disuadir al gobierno de Benjamin Netanyahu de que no dé ese paso. Bueno, estamos expectantes, porque hay un ofrecimiento muy fuerte de parte de Israel que acuerda bastantes puntos con Hamas, lo único que pretende es no dar por terminado finalmente la guerra, que sería el único punto en conflicto, debido a que Israel no solamente pretende la devolución de los secuestrados de los rehenes el 7 de octubre del año pasado, sino que en realidad lo que pretende Israel es terminar con Hamas como grupo terrorista que gobierna la franja de Gaza. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema, bueno, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Hay 48 horas para ver si Hamas en definitiva acepta esta negociación con Israel para devolver los rehenes. Realmente aprecio eso como nuestra abierta plenaria en nuestra especial reunión aquí en Saudi Arabia. Give the panel another aplauso. Thank you.